El camino de regreso Me sugiere No me están Estoy más cerca de mi casa Pero al mar de crucería y más Es imposible dejar de tomar Las razones que vivimos Los momentos más sencillos Es el tiempo Yo soy el tramo de acuperar Decimos que no hay calidad A mí no es posible A mí me arrepiento la cama Una guitarra Dejo la gris y la soledad Viviendo por lo que no fuimos Lo que hicimos Y también vivimos Por las ganas de mentiras El mentirón es la pilla Los niños que salen a jugar Los niños que salen Los niños que salen A mí no la vida Los niños que salen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!